Los mineros de Marmato Caldas y otras regiones del país se niegan a frenar el paro, pues se completan tres días donde siguen esperando tener libertad para la venta del oro. Sin embargo, el panorama es preocupante donde diferentes conductores y empresas empiezan a tener pérdidas y problemas para llegar a sus destinos, teniendo que esperar hasta por más de 12 horas. Día y noche aquí parados, sin qué comer, sin qué tomar aquí en esta carretera. No dan razón, no dicen cuándo van a abrir, nada. Nosotros estamos desde las 12 de la noche, salimos desde el terminal de Pereira y solo alcanzamos a recorrer una hora, nomás el bus paró y hasta ahorita son las 10 y 35 y todavía seguimos en vía, no nos dicen absolutamente nada, la policía dice que ni siquiera el gobierno dice absolutamente nada, que estamos totalmente solos. Se habla de una posible negociación con la presencia de mineros del noroeste de Antioquia, sin embargo, quienes pertenecen al gremio del departamento de Caldas exigen ser escuchados de manera independiente. La no judicialización ni la persecución a nuestros pequeños mineros marmateños, la legalización que ellos nos mandan a formalizar y a legalizar de manos de multinacional, nosotros queremos ser mineros independientes en el municipio de Marmato, no a la formalización, no a la legalización de manos de ninguna multinacional. El paro minero nacional empieza a indicar serios problemas para la economía en el país, con casi 500 millones de pesos en pérdidas para las empresas de transporte y más de 3 mil millones de pesos para el transporte de carga, situación que invita al gobierno nacional a replantear acuerdos de manera casi que inmediata para este gremio.